La música está en todas partes Solo tienes que aprender a escuchar La música está en todas partes Solo tienes que aprender a escuchar Hay música en el canto de las aves Hay música en la cosita de mamá También cuando bailo con el viento Todo en esta vida tiene música La música está en todas partes Solo tienes que aprender a escuchar La música está en todas partes Solo tienes que aprender a escuchar Pelucín, aquí Sale, a ver si me acompañas en esta canción La música está en todas partes Solo tienes que aprender a escuchar Hay música en los pies Con las manos también Usemos todo el cuerpo Rítmica corporal La música está en todas partes Solo tienes que aprender a escuchar La música está en todas partes Solo tienes que aprender a escuchar Hay música en el canto de las aves Hay música en la cocina de mamá También cuando bailo con el viento Todo en esta vida tiene música La música está en todas partes Solo tienes que aprender a escuchar Hay música en los pies Con las manos también Con las manos también Usemos todo el cuerpo Rítmica corporal La música está en todas partes Solo tienes que aprender a escuchar La música está en todas partes Solo tienes que aprender a escuchar Solo tienes que aprender a escuchar La música está en todas partes Solo tienes que aprender a escuchar